¿Qué onda Piscis? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días Piscis. Bueno Piscis, pues vamos a comenzar con tu lectura. Como ves estamos en otra locación, así que no vamos a tener tantas luces de colores como es de costumbre, pero vamos a seguir haciendo lecturas, ¿de acuerdo? Bueno Piscis, pues vamos a comenzar con tu energía, con tu vibración, a ver cómo está en estos días. Y recuerda que estamos en el ciclo de Scorpio, que es un signo de agua como tú. Ok Piscis, la carta del colgado. El mago, ok, ya dos arcanos mayores. Mira Piscis, voy a empezar muy directo con esto, porque aquí vas a tener una super evolución de conciencia. Hay algo, alguien, energías, situaciones, personas, lo que sea, uy, ando moviendo esto, que te están transmitiendo demasiada información nueva para que evoluciones de conciencia. Y también, esto es como una conexión dual. Tu espíritu sabe en el fondo que por ahí es el camino. Y afuera, en la realidad existente con estas cartas, tú sabes también que están las señales de cambio. Con la carta del colgado y la carta del mago, tienes la posibilidad de hacer cosas increíbles, maravillosas, pero ya desde una conciencia superior. Es decir, bueno, yo sé que puedo hacer esto, que puedo lograr esto, que puedo sacar adelante esto, que puedo cambiar esto, pero, si vamos a hacer magia, que sea Piscis desde una nueva conciencia. ¿A qué me refiero? Que utilices toda la información que te va a estar llegando en este ciclo de noviembre, en este ciclo de Scorpio, porque es prácticamente llevar a otro nivel tu energía, llevar a otro nivel las cosas que proyectas a los demás. Y tú te vas a dar cuenta que, bueno, con esto, esto es cíclico. Si recuerdas de enero hacia acá, todo lo que ha cambiado tu mente, todo lo que ha cambiado tu visión, todo lo que el mago hace jugando con los sueños, jugando con la realidad, experimentando con la realidad, y que hay cosas que no sabemos por qué funcionan, pero justamente es porque no están estructuradas en un sistema de pensamiento tan rígido, tan limitante, tan cuidadoso, tan cohibido, tan no hay que mover la forma. Esto es, rompe la forma, pero crea algo todavía más complejo, más bello, y que sea todavía más libre, más flexible. Podría ser tal vez más atrevido, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué más hay por aquí, Piscis. Ok, el rey de bastos. Estas situaciones están haciendo, mi querida, mi querido Piscis, que se eleve tu energía. Que la energía que tienes le des ya un uso práctico, acciones. Si estás en este momento como observando, aprendiendo, y algo ya te está transmitiendo lo nuevo, te dicen con el rey de bastos, utiliza la acción, ten la iniciativa. Si sea, tal vez, de comunicarte con alguien, de platicar algo profundo, filosofar, explorar, conectar, incluso esa energía conectar más contigo mismo a contigo mismo a través de las cosas que haces. Entonces, intentar, intentar, y que eso empiece con la imaginación, como me visualizo haciendo esto, conectar mucho tu atención a las acciones que haces. Porque el rey de bastos es tener la iniciativa, pero como estamos hablando de un nivel nuevo de conciencia, te lo voy a decir así, para algunos, ustedes ya saben qué onda con todo este cambio que tienen interno, y dicen, sí, ya siento el momento en el que algo voy a accionar, algo voy a hacer completamente diferente. Pero, en otro sentido, puede que ustedes tomando la iniciativa de, venga, sí, ya me voy a concentrar, tomas la acción, me voy a tomar ese curso, me voy a inscribir a esto, voy a cambiar esto, voy a echarle ganas, voy a elevar mi energía, voy a desadaptarme, desprogramarme de que a esta hora siempre tengo que hacer esto, y a esta otra hora, giras un poco con el click de la iniciativa del fuego del rey de bastos, y qué pasa. Ahí evoluciona la conciencia. Entonces, unos están, ya tienen la nueva conciencia, y falta tomar acción. Y otros es, tomen acción, y ahí viene la nueva conciencia. Ahora, puede ser algo demasiado emocionante con la carta del mago, porque el mago hace que la experiencia te haga sentir como que, ojo, que esto es fuera de la realidad. Pero es magia, funciona, te da armonía, te da paz, te da ideas, te da conocimiento, te da experiencias, buscar experiencias, y ojo, rey de bastos. Esto no solo nos habla de tu iniciativa y tu energía para poder dar esa vibración a lo que haces, sino también, Pisces, nos están hablando de personas que van a tener el interés fuerte de conectar, de ir hacia ti, de tomar la iniciativa en algún aspecto, ahí veremos. Y si tal vez ya tienes en conciencia quién, quién es, algo quieren, algo necesitan, porque, ojo, saben aquí ciertas personas que no piensas igual que los demás, o que constantemente estás en una evolución y si alguien te habló hace un mes y te vuelve a hablar en este otro mes, tú ya estás en otra onda. No te enganchas, no te limitas, sales de la estructura y tal vez te des cuenta que estos reyes de bastos que llegan, yo digo reyes porque siento que son varias personas, lo sientas un poco simples, con mucho respeto. Carta del colgado y el rey de bastos es, ok, no es que estés esperando nada de estas personas, pero de alguna manera tu evolución de conciencia ahora te va a hacer ver otros aspectos. Ah, bueno, esta persona solo quería esto, solo le interesaba esto, su objetivo de vida es este. Eso es evolución de conciencia, que tú puedes ver más puntos, más puntos de vista desde la persona que, como se siente, lo hace por miedo, por ego, por tristeza, por enojo, por amor, por pasión, por placer, por gracia, no lo sé. Y entonces, en esos puntos de conciencia, generas más información. Aquí hay personas a las que, pues naturalmente, dejando de lado el aspecto, la energía del cuerpo físico, es tu forma de fluir a nivel mental, piscis, lo que interesa, lo que conecta. Y yo creo que aquí también podría ser personas que si de pronto ven que todavía evolucionas más de conciencia, que te atreves más, que cambias más, podrían querer limitar esa esencia tuya, pero ojo, magia. Tú vas a saber perfectamente, piscis, qué hacer, qué decir, cómo moverte y cómo también proyectar esa evolución de conciencia a una persona que tal vez tiene demasiada energía de fuego hacia ti. Disculpa, piscis, voy a poner en modo aviones todo una vez. Listo. Entonces, ok, bueno, según yo lo puse. Ten, bueno, no ten, ya la tienes, conciencia de qué será también la mejor decisión para una que otra persona que de pronto pase los límites y te exija o te pida o quiera demasiado que compartas tal vez cosas de tu energía como a nivel de compromiso para que si de pronto tú no quieres, piscis, pues adelante. Esto es como la consecuencia. Elevas tu energía, pues normal. Viene otra energía, se magnetiza algo, fluyen muchas cosas hacia ti, eso es lo normal. La cuestión es que no te detengas en esta parte del proceso. El camino sigue, es decir, ya conectaste, piscis, vamos a decirlo así, con un aspecto de conciencia, ya llegaron nuevas situaciones, nuevas personas. Esa es como una parte de un videojuego en el que no te quedes ahí, sigue más. Solo resuelve, soluciona, aprende lo que tienes que aprender en ese punto y sigue adelante, ¿de acuerdo? Ok, piscis. Bueno, espero no se escuche tanto el rechinido de la mesa porque como es duela, suena muchísimo. Ok, vamos a continuar, mi querida, mi querido piscis. Ok, la carta de los enamorados. Esto va a estar bueno, piscis. Una comunicación intensa. Cosas que aclarar, que resolver, que dejar en claro qué tanto te quieres salir con una persona o no. Qué tipo de conexión quieres. Aquí hay comunicación fuerte, intensa. O en otro nivel, con las personas más libre, más fluido. No tomarte lo personal. Y probablemente este rey de bastos ya con estos tres arcanos mayores sea personas que se siente como posesión esto, ¿sabes? Querer poseer, querer controlar, querer estar ahí en tu vida. Pero parece que no pueden entrar en conexión, no porque no les des respuesta, ni siquiera porque abras o cierres una puerta, un canal de energía hacia ti. ¿Cómo te lo explico? A ver, imagínate que es una esfera. O sea, y de pronto en esa esfera que es toda tu conciencia, llega una persona que tal vez no es más consciente, no tiene más desarrollada su sensibilidad, su empatía, su compasión, el estar en la energía de otros, solo está en su energía. O sea, su conciencia es menor, su conexión con la realidad es menor porque solo ve desde el punto del yo, del ego. Pero tú ves un poco más, ¿sí? Una esfera mucho más grande con estas cartas. Entonces esa persona cree que hoy te conoce porque solo tocó en esa esfera, entra una esfera chiquita y cree que te conoce porque ya conectó con una parte de esa gran esfera. Y al siguiente día aparece otro aspecto de esa esfera. Entonces aquí una persona no te termina de conocer, ¿sabes? Una persona no entra como en esta, pues sí, en esta capacidad de lograr determinante, a determinarte a ti. Apicis es así, Apicis tiene esto, Apicis fluye de esta manera, Apicis realmente le molesta a usted, quiere generalizarte, pero es difícil que alguien pueda encajar en este tipo de conexiones así tan directo, Apicis. Vamos a ver qué más. Ok. Cada vez que muevo los pies, mi querido Apicis rechina todo este cuarto. Es muy bonito, pero como hay mucha madera aquí. Ok, Apicis, esto es sagrado. El sol y el seis de espadas. De verdad me estoy conectando demasiado con esta lectura, ¿sabes? La carta del sol y el seis de espadas es prácticamente el reflejo de lo que te acabo de decir. Tu camino sigue. Porque sigues evolucionando en conciencia. El seis de espadas es el viaje mental. Las espadas son la mente, la energía de aire, el flujo de la mente que conecta con posibilidades infinitas. Pero que estás tú en un viaje, en un movimiento, en un cambio mental. Pero no quiere decir que porque estés avanzando y caminando tengas que cerrar tu energía, alejarte de las personas y tratarlas diferente. Al contrario, tú vas a seguir avanzando, pero los vas a tratar con una luz esencia. Esencia, esto soy, así soy, así me comparto, así me conecto, este es mi flujo divino. Y no porque vayas en este viaje te apagas. Al contrario, el mismo proceso, el mismo camino por tú no detenerte o atorarte. Que de hecho, de esto parece que habla el tarot en el día de hoy. Que van a venir circunstancias que vas a... Que tal vez en otro tiempo te atoraban en tu vida. Ahí esta persona, ahí está. Y ahorita es como, ok, en el viaje se atravesó, no sé, una vaca. Ahora, pongo pausa, espero a que pase. Brillo, para la vaca. Bueno, tal vez suena raro, ¿no? Pero sigo el camino. Y entonces aquí parece que sí, podría ser que vas a dejarle bastante conciencia a una persona por ahí. Ok, ¿cómo está esto? Ok, sí, esto iba abajo del rey de bastos. Ve esto. Esa es la conexión. Y el mago. Bueno, en esta alineación prácticamente tú estás buscando despertar más. Dominio de tu propia energía. Tú ya estás en esta vibración del mago. El viaje, el movimiento, el cambio, sea lo que estés decidiendo hacer, transformar, aprender, renovar. Te va a llevar a un mayor dominio de lo que ya haces. Ideas, detonar, conéctate. Y en esa conexión, en ese no estar como en predisposición, solo abierto. Donde naturalmente suceden todas estas cosas. Ok, y comunicar, dialogar, conversar sin prejuicios, sin limitación. Ok, es lo que te va a permitir aquí también proyectar, evolucionar mucho la vida, cómo la percibes. No existe una forma, pero seguramente algo puede ser hasta emocional, ¿no? Lo sé, ahorita veremos. Estar transformándose en ti, entonces tienes como una consecuencia de tantos cambios. Recuerda, cambias mucho, mucho un aspecto como la mente. Pues el cuerpo lo resientes como, ah, ya. Tus señales mentales ya no conectan igual con tu cuerpo. Sí, las conexiones neuronales las transformaste. Entonces, les das otras señales a tu cuerpo y tu cuerpo se puede asustar. Como tal vez, como una persona que le encantan, no sé, los juegos de la feria. Pero es tanta la adrenalina y la emoción que en ese momento, pues sí, lo disfruta. Pero baja y es como, ah, vomitar. En la chamanería, eso se llama como el vómito espiritual. Algo está como teniendo una consecuencia, una resonancia que te está generando como esto. Este, es difícil, es pesado. Pero, digo, no te digo que tengas que mantenerte así en esta complicación. Debes de ir resolviendo, sanando. Para que este proceso de mente evolutiva, porque tienes en el centro de todo es Géminis y el colgado. ¿Sí? La evolución del diálogo, de lo que proyectas, de la conciencia. Pues para que esto no sea tan difícil, tan complicado, le des también tiempo a tu cuerpo, a tus reacciones físicas. Pues, de acuerdo, es lo mismo que si cambias mucho tu cuerpo físico, no sé, por ejemplo, el entrenamiento. Obviamente el estrés va a ser también mental. Obviamente la mente, cuando estás desintoxicando el cuerpo y estimulándolo, pues claro que el cuerpo tiene memoria. Te van a detonar ideas, mensajes. Vas a canalizar a tu propio cuerpo. Así como canalizamos al universo, no sé, con el tarot. Recuerda que tu cuerpo es una herramienta. Vas a también canalizar de este proceso, ¿sale? Pero bueno, vamos a continuar con otro tarot. No sé si es por la ciudad o el frío, es que me fascina el frío. Aquí no necesito clima, ya es como si estuviera encendido el clima. Entonces es muy bonito. Oye, permíteme. Disculpen los rechinidos. Espero no se escuchen porque tengo esta cosita. Pero siento que tu lectura... Llevo más, mucho tiempo y apenas veo y son 17 minutos. Sí, me está dando mucha alineación tu lectura. Me encanta eso, la verdad. Ok, vamos a ver. Wow, dos de copas. Vas a tener compañía en este camino, en este viaje, en esta evolución. En este despertar de tu magia, tú le estás ayudando a personas como a salirse de sus estructuras. O tal vez ya ayudaste a bastantes personas, gracias a tu forma de ser, a tu presencia, a tu compañía, a la familia, a las amistades. O si les parejas, tal vez ya les dejaste en claro algo, de manera bonita, chida, padre, como decimos en mi generación. Porque sabes que aquí no es tu ciclo en donde debes de detenerte. Vas a otro más grande. Y no te digo que es la búsqueda de algo mejor. No, tal vez algo ya aparece en tu vida que puede ser tu destino. Pero mientras tanto no te olvidas de seguir construyendo. Porque seguramente cuando termine este proceso de evolución de conciencia, ya vas a saber qué hacer con muchas de las cosas que han aparecido ahorita en tu vida, ¿sabes? Como decir, bueno, aparece esta persona, me apareció esta energía, este deseo, esta evolución intensa, interna, de que ya no quiero esto. Pero tal vez necesito dominar más mi energía, más mi conciencia, mi magia. Y al acabar todo este gran proceso, regresas y dices, ah, ya, ya, ya sé qué tenía que hacer. Entonces esto es como el viaje del héroe. Hércules, ¿no? Es que tienes que lograr esto. Bueno, pero ¿cómo? Bueno, proceso. Tienes que enfrentarte a cosas. En este caso sí, tal vez sean cosas, pero Pisis, ¿sabes? Tienes demasiado acompañamiento, protección, que al final quien va a terminar venciendo estos obstáculos vas a ser tú mismo a tú mismo, aunque sientas que necesitas que alguien más lo haga. Más bien, yo siento que las personas que van a estar a tu alrededor es como, tal vez te suene raro, como cuando, te lo voy a explicar así, loco, como suele pasar en una ceremonia espiritual. Un chamán cuando alguien se va a conectar así porque, pues, tiene un deseo de cambio y ahí generas una conexión, sea quien sea, no es que tengas que tener cierta sensibilidad ni nada. Pues el chamán no va a hacer el viaje por ti, pero te va a sostener para que puedas avanzar en ese viaje. Y la energía del universo, Dios siempre te cuida cuando tienes el deseo, el propósito de que si vas a un lugar o a querer, no sé, ir a una competencia o aprender algo, cuando te lo prometes, te comprometes, generas ese enlace, no con nadie, solo contigo mismo, contigo mismo, todo empieza a suceder. Y los desafíos, viene el monstruo y ya les paga, ya solo hay que hacer, ¿qué dijimos al inicio? Así, accionar, ¿vale? Y, Fisis, estás muy bien sostenido y has sostenido. Creo que incluso hasta podrías, no sé, siento como una situación así de... Imagínate que si tienes pareja, que tal vez estés ayudándole a tu pareja con algo al negativo que tiene y, no sé, la mamá de tu pareja se conecte mucho contigo para ayudarle, ¿no? Porque ve que tú tienes el deseo de ayudar. O sea, es solo un ejemplo, no digo que sea así, pero puede ser como este sentido, ¿sabes? Es algo, algo, no feo, no intenso, pero como es esta proyección. Recuerda que todo lo que aprendes, ¿qué te dicen? Acciona, úsalo. Hay cosas que ya sabes, ya úsalas, porque ese mismo uso va a abrir más. Es como un mandala. El primer nivel, los primeros fractales, como una órbita en un elemento químico, va por niveles de conexión, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver qué más. Wow. Siento muy feliz de hacer tu lectura hoy. Es que no he hecho lecturas desde, creo que ya vieron, hace dos días. Porque estaba como acomodándome, también el cambio del nivel del mar. A mí me da más energía estar arriba, entonces, bueno. Cuatro de bastos, Piscis. Entonces, esto se va a celebrar a lo grande, ¿sabes? ¿Sabes por qué siento bonito tu evolución de conciencia? Porque, y esto pasa. Hay personas que nuestro despertar espiritual, en mi caso, es... Uf, una noche oscura que pensé que me iba a quedar atrapado siempre. Pero, hay evoluciones de conciencia, despertares así, profundos espirituales que son divinos. Así, muy bonitos. O sea, y no te digo que tienes que ir a una ceremonia ni nada. Esto te puede pasar en la realidad de una manera abstracta, así... O sin algo objetivo que de pronto dices, guau, esta situación me cambió la visión de la vida. Me despertó algo. Me hizo transformar totalmente la realidad. Eso es hacer magia en el mundo terrenal ya, ¿sale? Entonces, te digo, cuatro de bastos, Piscis. Lo puedes llegar a disfrutar, de verdad, muchísimo. De verdad, solo ábrete a la conexión. Quien venga de intensa, de intenso... Esto es, ¿sabes? Me recuerda a la serie siempre... Si siempre les digo esto, siempre que sale esta energía. A la serie de The OA, en Netflix. O-A, así se llama. Cuando el perro muerde a la chica y pues le atravesa así la mano. Y la chica, a pesar de eso, como que le comparte el dolor al perrito porque muerde al perrito también. Pero en esa empatía, el perrito se tranquiliza y también le da la intención. No por lastimarlo, sino generar una conexión. Te digo, esto no va a ser caótico, esto va a ser divino. Y cualquier persona intensa que venga, siento que incluso tú le vas a tranquilizar la vibración muchísimo. Así como alguien también te va a ayudar a sostenerte, no a hacer el proceso, a sostenerte. Ya te cuento, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Ya casi finalizamos, Pisces. Energía de Libra. Al lado del Mago y del Dos de Copas. Y del Camino al Cambio. Bueno, esto, ¿te acuerdas que te dije llevar a otro nivel tu energía, tu magia? ¿Sí? Bueno, pues a veces tenemos tanta energía, tanto poder de hacer cosas que no la usamos. O la usamos en cosas que ya no van acordes. O sea, puede, es lo que te digo, puede, Pisces, que tengas ya un nivel de conciencia muy grande. Porque te des cuenta y te des cuenta, te des cuenta, te des cuenta, pero no accionas. Solo te quedas ahí. O ya aprendiste o alguien ya te transmitió que puedes hacer esto, 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 pero no lo tomas. No lo haces creíble para ti. Aunque lo sientas, al final tienes que tener la creencia. ¿Por qué la creencia? Porque la creencia es, vamos a decirlo así, es esa manera, o la fe o la creencia, es esa manera de... Ok, es que no sea tan loco, pero es subirte al viaje. Puede empezar siendo como una simulación. Es como cuando actúas. Bueno, yo estudié actuación. Cuando encarnas la energía de un personaje y te conectas con sus emociones, su forma de pensar. Créanme que por eso muchos actores luego terminan locos, porque hacen unas prácticas bien exageradas que digo, ¿no? Solo te lo cuento porque a nivel cerebral, sí, tus circuitos están funcionando diferente. Entonces, eso hace que a la constancia eso genere un cambio. Es como si todo un mes estás escuchando noticias de esto, 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 negativo, así terrible. No te digo que no las escuches, solo que tengas como conciencia de no mal viajarte o no hacerte tanta idea negativa. Pues eso te va a estimular, eso te va a estresar, quieras o no. Pero por un proceso de cambio, Pisis, esto también puede ser muy positivo. Entonces, ¿qué nos dicen aquí? Que aquí ya hay magia, que aquí hay conexiones muy poderosas con ciertas personas y que lo que vas a hacer en todo este proceso, pues prácticamente de noviembre, de transformación, es darle un nuevo uso a la magia que ya tienes. Con más energía, de manera más equilibrada, con una nueva verdad, porque Libra representa la verdad. La verdad no existe, es subjetivo, pero seguramente hay una verdad en tu vida que ya no te acomoda porque sientes que ya puedes lograr otra. La cuestión es que necesitamos darle un uso consciente a nuestra magia, ¿sí? A este nivel de conciencia que tienes acá. Pisis, pues esto, si te soy honesto, parece que ya lo vienes presintiendo. Te estás dando cuenta que puede ser una ruptura extraña, tuya, de ti, contigo misma, contigo mismo. Decir, wow, todo esto me generaba pasión, impulso, deseo, lo cumplo, lo logro y ya, ya no lo quiero. Quiero algo más, expandirme más o proyectarme más o no solo sentirme conectada, conectado solo por este aspecto. Que el primer nivel de conexión, vamos a llamarlo así, podría ser el instintivo, el pulsional, ¿no? Me conecto con lo que deseo para alimentarme, para sentirme que estoy viva, vivo. La respiración, la sexualidad, porque es un carácter evolutivo, porque así nos reproducimos. Y de pronto vas subiendo de más niveles hasta que hay cosas que te dan unas conexiones que ya llegas, pues sí, a canalizar información. Y en este sentido, algo que la vida te pide más de ti, poner todavía más energía. No la estás desgastando, porque creo que la estás guardando muy bien, pero ya puedes, vea más. Sí, esto es como el gran mensaje, vea más, porque ya puedes, no te quedes ahí. Sí, mira, de nuevo, seis de oros. Esto es otra vez energía de libra. ¿Y por qué me resuena tanto libra? No lo tomes como personas de libra, si te resuena así, pero a mí me resuena. Yo como el tarotista que está haciendo esta lectura, me resuena tanto que es este libra, así. Sí, porque está en las dos esquinas, una carta va acá y otra va acá. Lamento que no puedas ver porque no tengo la misma posición, el mismo encuadre de la cámara. Pero esto es, el universo te está regresando las cosas que estás en las que has ayudado. Y aquí el universo también sea, o sea, no te digo que seas una persona perfecta. Pero parece que ya en tu camino es como el universo, hey, te mando a alguien, te mando algo, una señal, una persona, una circunstancia, algo que te jale. ¿Para qué? Des el salto. Es como lo que te decía de los chamanes. Ellos te conectan. No lo van a hacer por ti, pero ellos te van a hacer el camino de entrada. Y ahí tu destino, pues será un destino variable. Ya estás destinado a otro bit. Solo una pequeña como advertencia ligerita. Volver a la realidad va a ser como, como que te digo, se siente todo simple, insípido, como. ¿De dónde empiezo otra vez la vida? ¿Cómo vuelvo a conectarme? ¿Cómo vuelvo a accionar? Equilíbralo. Porque parece que después de esto vas a detonar tanta emoción por cambio, por hacer esto, por decir, mi objetivo de aquí a tres años ahora va a ser este. Que te dicen que ante tanto nivel de energía, lo equilibres. Y que te dejes ayudar y que no dejes de ayudar. Para que así tu energía se mantenga en constante flujo. Recibes la energía de otros, incluso si es negativa, la puedes trabajar. Puedes aprender. Puedes ser empática, empático, compasiva, compasiva. Entender el origen de ese caos de esa persona. Eso te va a dar enseñanzas. Lo procesas. Y seguramente eso que procesaste, no que te quedes la energía, la tienes que liberar. De una forma equilibrada. Pero ese conocimiento seguramente te va a servir para compartirlo a alguien. ¿De acuerdo? Bueno. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Vamos a ir ahora a los oráculos. Vamos a comenzar con los ángeles de protección. Ok, Pisces. Ok, Pisces. Ok. Uf. Rey de bastos. Otra vez. Ok. Podría ser, Pisces, que aquí hay una persona que está también como... A mí me pasó esto. A mí llegó una... Bueno, no llegó así, literal, no. Pero hubo energía de una que otra persona que me ayudaba a, sí, emocionarme, a hacer cosas, pero por niveles. ¿Sale? O sea, que decir, sí, sí, disfruta esto porque es tu oportunidad, tienes esto, se te abre esta opción con esta energía, persona, trabajo. Pero no te quedes ahí emocionada, emocionada. Todavía vea más, ¿sí? Y te salió el rey de bastos en los ángeles de protección, ¿sí? Que se llama la... ¿Cómo decirlo? Dios quien es justo con quien lo merece, ¿sale? Y esto es elocuencia. Tiene elocuencia con lo que haces, dices, conectas, ¿sí? Y si te vas a creer ya todo esto nuevo, de verdad encárnalo. Ya empieza a manifestar los cambios mentalmente, estructuralmente y en una disposición de mucho crecimiento, Pisces. Te estamos ayudando a que no tengas dudas, para que no sigas dudando, para que tengas la respuesta. ¿Y te acuerdas lo que te dije? Sí, yo ya sé, Pisces tiene esto de... Yo sé que ya viene un cambio, pero... O yo sé que podría, podría, podría hacer todo esto, pero ¿por dónde? Claridad. Aquí viene, ¿sí? Aquí viene, Pisces. Vamos a ver, guía de los ángeles. Ok, amistades y relaciones. Tu manera de relacionarte con el mundo va a ser muy diferente. Esto es Géminis. Y este es dos de copas también. Vas a conectar de otra manera, o al menos se va a abrir una energía en ti tan distinta que... Te digo, no sé, después de noviembre no vas a ser tú, Pisces, vas a ser otra persona. Ok, bueno. Te dicen, Pisces, una nueva relación de conexión o de llevar a otro nivel la conexión que tienes con ciertas personas, se integra. O llega una persona totalmente nueva. Es momento de cultivar amistades y salir de tu zona segura. Crea lazos familiares con quienes resuene tu alma. Disfruta compartir tu esencia con otros. Regrésele al video y está acabando como empezamos. Si te das cuenta. Vamos a ver. Es que es tan sincrónica esta lectura que por algo sentí que llevo mucho tiempo aquí en esta lectura. Ok, Pisces, vamos a ver. ¿Qué más? Disfruta todo lo que hagas, todo lo que vayas a iniciar, todo lo que vayas a cambiar. Hazlo disfrutable. Si vas a encontrar el momento, el tiempo, la energía. Esto es como si las palomitas te dejaron de... De gustar. O de ya no saber igual. ¿Qué puedes hacer? Pones mantequilla. Bueno, yo creo que a todo el mundo le ponen, pero es como la metáfora, ¿sí? Puedes, Pisces, darle tu esencia a lo que vayas a hacer. ¿Y te acuerdas que te dije por acá algo? ¿Te vas a ver insípido? Mira, no es casualidad, Pisces. A veces siento que han de creer que yo acomodo las cartas, pero son 70 por 6 mazos. Imagínense. Armar esto, no. ¿Cuánto tiempo me llevaría? Pero bueno, te dicen, Pisces, disfruta todo, 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 todo lo que puedas disfrutar, así hasta, no sé, incluso algo que es caótico. Puedes verlo desde otro punto para ayudar diferente y resolver diferente y tú generarte una vibración distinta a eso. Una conciencia distinta de lo que sucede. Para equilibrarte y compartir más de tu luz, de tu energía. Por algo está el sol, ¿sí? Bueno, y última carta. La vida es como una palomita. Ahí dice, la vida es como una palomita. De pronto puede explotar y aparecer algo maravilloso, ¿sale? Bueno, última carta del oráculo del Tao, mi querida, mi querido Pisces. Ok, salieron dos cartas. Esta que tomé y una se cayó y ¿sabes qué es lo que más me saca de onda? Sí, 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 sí. Y me volvió a salir esta energía de Géminis por cuarta vez. No lo tomes como personas de Géminis. Puede que a algunos les resuene, pero eso no es el tema importante. Yo quiero mostrarte todo. Porque por algo hago esto. Todo, amistades y relaciones, se llama esta carta. Conexión emocional. Conexión desde el amor, la vibración, la armonía, la humanidad, el sentido de cómo conecto con esta persona. Y ya no, que si me cae bien, que si tiene esto, solo conecto, siento, percibo. Fluyo, lo que se pueda, vibrar y adelante y le sale la carta del influjo o la conexión. Y si es por algo, sentí que esa lectura iba a ser muy especial. Atracción mutua, magnetismo, natural, lento, energía, afecto genuino, estimulación, conectar, conectar, conecta. No conectes desde el apego, desde decir, ah, conecto y quiero poseer y quiero que sea así. Conecta es como, solo enchufa y deja que la energía llegue a ti y tú transmitir energía y que eso, incluso, por eso te digo, incluso si algo llega a conectarse negativamente, no dudo que tengas la habilidad, la conciencia, la capacidad de transmutar esa energía negativa en luz y hasta dejar como en iniciar, iniciado a alguien con una visión muy diferente de lo que es la vida a través de tu esencia, ¿sale? Esto es, ah, y la última carta, Pisces, y la última carta que no había visto, no puede ser, Pisces, es la carta del mago. Magia, crear, magia, cosas, cambios, desde lo más simple que digas, no pude abrir tal frasco por tanto tiempo y de pronto solo había que hacer algo así, de simple. Cuando hablo de magia, sí pueden imaginarse algo bien tipo Harry Potter, créanme que si me iban a pasar cosas así como, ¿qué onda con la vida? Pero dale magia a las cosas más simples que hagas, hasta tu respiración, ¿sí? Juega con ella, lo que observas, lo que escuchas, dale profundidad, crea. Y en esa, en esa acostumbrarte a crear, luego cuando vuelves a la cosa sistemática de, no sé, de tu trabajo, de la vida ordinaria, vas a ver otras cosas, vas a conectar otras cosas y vas a compartir más a los demás, ¿sí? Con tu ser, Pisces, te volvió a salir el mago. Entonces, dos veces Libra, dos veces el mago, dos veces, no, como cuatro veces Géminis, que es esto, el equilibrio de tu magia a través de las relaciones que creas. Así, es el resumen de todo. Es la fortaleza, la tenacidad, dinamismo, inspiración, es la energía del cielo, Pisces. Energía padre, autoridad, o aquí dice autoridad y energía masculina. Recuerda que lo masculino no tiene que ver con géneros, con hombre, mujer. Un individuo, una persona tiene energía masculina y femenina. No quiere decir que, tampoco que tenga que ver con el comportamiento. Tiene que ver con lo femenino, es todo lo que viene hacia mí, lo que me nutre, lo que yo cuido, protejo. Es el espacio en donde se reúne todo, ¿sí? Toda la energía, todo conocimiento, todo cambio, todo inicio de nueva luz que tiene que comenzar con la polaridad de la oscuridad. O sea, no, la oscuridad tampoco es malo, nosotros hacemos negativa la oscuridad, pero ya ese es otro tema. Y ese es el aspecto femenino, ¿de acuerdo? Y el aspecto masculino es que ya que tienes todo eso, esos nutrientes, toda la energía, ya tengo el material masculino, creo. Creo con eso que tengo. Y te acuerdas que te dije, parece que tú ya tienes la magia, pero no sabes cómo crearlo, pues el mensaje aquí está. Te van a equilibrar para que aprendas ya a crear desde ti, ¿sale? Ya vas al proceso de creación, parece que de tu interior ya estás en un nivel en el que vamos a transformar la realidad. Y ya, ¿sale? Bueno, creo que fue muy intensa esta lectura. Espero se hayan sentido en armonía, en conexión como yo, me sentí. La verdad que estoy muy emocionado, me ha animado mi noche porque ya es de noche, pero bueno. Pisces, pues gracias, gracias, gracias por tu conexión, sabiduría, gran magia que tienes. Conecta, comparte, transforma a través de conectar y pues nos vemos más o menos dentro de 7 días porque he cambiado un poco el formato de las lecturas y aparte porque estoy de viaje. Entonces son como vacaciones, según, pero no puedo dejar de hacer lecturas, así que vamos a seguir haciendo una o dos al día, ¿de acuerdo? Pues gracias, Pisces, los quiero mucho y nos vemos más o menos dentro, sí, de 7 días ya les dije, pero algo más les iba a decir. Ah, el video de noviembre de la temporada de Scorpio lo voy a subir en los primeros, yo creo que 7 días de noviembre, ¿de acuerdo? Espero por ahí del 1 o 2 de noviembre subir ese video en el otro canal para que aprovechen muy bien la energía de noviembre. Pues chao, los quiero, bendiciones, Pisces.